Investigando, descubrí que los leones viven en la sabana, no en la sábana, la de noches que he estado sin pegar ojo por estar acojonado. Y tras esta jugosa información también le ponemos nota a... Jurassic World Evolution, los secretos del Dr. Boo. Bien, como quizá algunos sepáis, Jurassic World Evolution 2 sale el 9 de noviembre, y la reseña de ese juego la haré más pronto que tarde. Sin embargo, todavía tengo pendientes los DLCs del primer juego, cuyas reseñas publicaré antes de esa fecha. Sé que ha pasado tiempo desde que salieron al mercado, pero bueno, ya dije que soy completista. Lo digo porque siempre aparece el individuo de turno que dice... Eh, tío, muy tarde ya para el vídeo, ¿no? Al cual le digo humilde y sinceramente que me coma los we... El primer DLC de Jurassic World Evolution fue el de secretos del Dr. Boo, el cual salió apenas unos meses después del juego base. En el mismo 2018, solo que en noviembre. La versión que reseño es la de Xbox One. La historia de este DLC es continua la del juego base. Una vez hecha nuestra labor extendiendo Jurassic World a lo largo de las 5 muertes, habremos llamado la atención del Dr. Boo, el ahora villano de la franquicia. Resulta que el científico tiene unas instalaciones secretas en las Islas Muerte y Tacaño, completamente al margen del conocimiento de la Fundación Hammond. Y claro, este necesitará de nuestras habilidades de gestión para sacar las instalaciones adelante y poder experimentar con nuevos híbridos. Así que básicamente la historia consistirá en eso, diversas misiones donde gestionar a los híbridos. Como podéis ver, el argumento es simple, pero mantiene la coherencia con la historia del juego base, la cual ya mostraba un mundo alternativo al de las películas. Poco más puedo decir. Un 6 ya que este es el DLC que mantiene mayor coherencia respecto al juego original. Bien, este DLC mantiene exactamente el mismo motor gráfico que el juego base, y no aporta ninguna novedad a nivel técnico. Por eso mantengo la nota que apliqué en la reseña original del juego base, un 7,75. Aquí solo voy a comentar las novedades que añade la jugabilidad que ya mantiene del Jurassic World Evolution original. La más llamativa es que en el criadero ahora tendremos más genes con los que experimentar, muy con la temática del DLC. Claro, obviamente deberemos investigarlos previamente. Con estos nuevos genes podremos hacer que el dinosaurio se estrese más o menos. Podremos hacer que sea amable con más dinosaurios, o que deteste estar rodeado de más especímenes. Siendo esto último lo que siente cualquier camarero que lleva un par de meses trabajando en hostelería. O también podremos hacer que prefiera tener más bosque o más pradera. Aquí no tengo comparativa, así que os la dejo a vosotros. Aparte de jugar a ser dios, el DLC introduce otras novedades en jugabilidad bastante menos jugosas. Y es que éstas simplemente consisten en edificios cuya función es la misma que la de uno existente, pero con mayor radio de acción. Como por ejemplo, las estaciones contra las tormentas avanzadas, cuya función es la misma que las normales. Es decir, proteger los edificios de los rayos, pero ahora en vez de alcanzar 100 metros a la redonda, alcanzan 500. O tendremos disponible la pestaña de operaciones globales, donde podremos investigar una serie de ventajas pasivas para el parque, que nos ayudarán en nuestro día a día. Como por ejemplo, que los edificios se construyan más rápido, ganar más dinero con las entradas del parque, o seguros para los dinosaurios fallidos en el criadero, para recuperar parte del dinero que nos ha costado fabricarlo. En resumen, las novedades de jugabilidad de este DLC son bastante pobres y perezosas, siendo el DLC con peores novedades de jugabilidad de los tres. Estas son simplemente cambiar algún gen más de los que ya podíamos modificar originalmente, poseer algunos edificios que ya teníamos pero con un mayor radio de acción, y aplicar una serie de mejoras pasivas que realmente no hacían mucha falta. Por eso mantengo la misma nota que apliqué en el juego base, un 8,75. Bueno, pues a las pocas y pobres novedades añadidas en jugabilidad, se une alguna cosita en contenido que atrae bastante más. Para empezar, 5 dinosaurios nuevos, aunque claro, 3 son híbridos. Los dos dinosaurios normales son el Olorotitán, que se trata de este llamativo herbívoro, y el Troodon, que aquí carece de plumas, a diferencia del dinosauro real, y que por alguna razón es venenoso. Y luego tenemos a los 3 monstruos genéticos, que son el Stegoceratops, el Spinoraptor y el Ankylodocus. Y aquí hay algo que me llamó la atención, y es que dudo del canon de los dos últimos híbridos. Y es que el Stegoceratops sí aparece en uno de los monitores de la película de Jurassic World, con lo que se muestra que era un proyecto en desarrollo, y por lo tanto tiene lógica que aparezca en la expansión. De hecho, en el guión original de esa película de 2015, iba a aparecer el Stegoceratops. Aunque finalmente lo descartaron, porque con el Indominus Rex ya tenían suficiente. Sin embargo, con el Ankylodocus y el Spinoraptor, no hay ningún dato que apunte a que estos iban a aparecer en la saga. De hecho, la primera noción que tuve de ellos fue en el juego de Jurassic World The Game, que fue desarrollado por Ludia, una compañía distinta a la que desarrolla Jurassic World Evolution, que es Frontier. Es más, ya he destacado alguna vez que los de Ludia se han caracterizado por tener habilidad, para inventarse una infinidad de híbridos y superhíbridos. Por eso me choca bastante que una compañía como Frontier decida copiar el modelo y el nombre de un par de dinosaurios híbridos de otra compañía, en vez de crear los suyos propios. Desconozco si le pagaron a Ludia para poder usarlos o qué pasó, pero si alguien tiene algo de luz sobre el asunto, me encantaría que me iluminara un poco. Aparte de estos dinos, el juego incluye dos mapas nuevos, que son el este de la Isla Muerta y el centro de investigación de la Isla Tacaño. Además de las misiones del modo historia, que aunque no son muy largas, sí que te dan para 4 o 5 horas de duración como mínimo. En resumen, el contenido del DLC flojea en las novedades sobre jugabilidad, pero añade 5 dinosaurios nuevos, un par de mapas y una nueva historia por un precio similar al del contenido deluxe, que simplemente eran 5 dinosaurios más. Algo escaso para lo que realmente vale, un 6,75. Aquí 4 cuartos de lo mismo que en gráficos. El DLC del Dr. Buu no incluye nueva banda sonora, pero mantiene la del juego base, que es básicamente un espectáculo, ya que es la misma de la saga de las películas. Se mantiene el 10. Y siguiendo con la tónica, ¿para qué alargar más de lo innecesario? Los personajes son los mismos que los del juego base. Sí, una vez más con los indeseables jefes de las divisiones. Sin embargo, como es obvio, el Dr. Buu tiene mayor protagonismo, y efectivamente, tiene el mismo desarrollo malévolo que en la saga. Es decir, es un tipo que busca en la ciencia genética la forma de conseguir dinero y fama, sin importar de los costes que eso pueda suponer. De hecho, y aunque me cueste admitirlo, esta vez estoy de acuerdo con los jefes de las divisiones, al echarle la bronca al Dr. Buu, tras los múltiples ensayos y experimentos que realiza. En fin, que la nota se mantiene igual a la del juego base, un 6,75. Creo que el DLC del Dr. Buu es el peor de todos los DLCs de Jurassic World Evolution. Jugablemente aporta prácticamente lo mismo que el juego base, pero en tamaño XXL, salvo por lo de modificar algunos genes de los dinosaurios. Aunque tengo que decir que es simplemente cambiarle las estadísticas a un dinosaurio existente. De hecho, sentía más que estaba modificando el código del juego, para que los dinosaurios se adaptaran a mis necesidades, que tener la sensación de ser un genetista de Jurassic World. Me pareció más un mod o un hack que un DLC propiamente dicho. Y bueno, en los dinosaurios el único que me atrae es el Troodon. Y claro, como el DLC son casi todo híbridos, y a mí los híbridos no me gustan, pues ya os podéis imaginar dónde creo que se los pueden meter. El DLC de Secretos del Dr. Buu me parece el más decepcionante de todos los que han salido, ya que es el que peores novedades añade al juego base por el coste que tiene. Aunque a lo mejor solo soy yo el que tiene la sensación de haber pagado dos veces prácticamente por el mismo contenido. Solo lo recomiendo si en verdad te gustan los híbridos, o si eres un completista que quiere todos los logros o trofeos de Jurassic World Evolution. Si no pertenecéis a alguno de los dos últimos grupos, pasad de él olímpicamente, o pillaros la edición deluxe, que tiene todo el contenido del juego. Así que nada gente, espero que os haya gustado la reseña, volveré unos días con otra, y ya sabéis, a disfrutar de la vida, que son dos días.